¿Saben quién es? Rigo Lambert Te levantan las manos Haciendo movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así Muere, muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así Así, 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 así Muere, muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Soy un hombre cotizado, siempre rodeado De mujeres amiga Casado cinco veces A través de los años Divorciado cuatro veces Convivo con mi pareja Joven y muy linda Hoy tengo un problema He tratado por todas partes Y no puedo resolver Porque el pájaro se murió ¿Qué voy a hacer? El pájaro se murió Siempre fui yo un campeón Y en mi algún todavía Hay un lugar ¿Qué voy a hacer? El pájaro se murió Ya ni la viagra funciona El pájaro se murió Amor inalimidad Anda y busca el lugar No te incluiré lo que dejan Total, no puedo esperar O sea que hay que estar Dios fue tan bueno que te puso en cinco letras Lindo nombre De mugen Es por eso Que yo quiero que comprendas Que eres mi gran amor Por tu sonrisa y tu perfume Quedo loco cuando estoy Junto a ti Daisy Es por eso Que yo quiero que comprendas Eres mi gran amor Daisy Mi linda Daisy Tú eres la reina Y la más bella de las flores Que la tierra pudo dar Que la tierra pudo dar Que la tierra pudo dar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Saben quién es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!